En desarrollo del Plan de Estabilización y Consolidación Victoria Plus, tropas del batallón de número 29 Germán Ocampo Herrera de nuestra séptima brigada logran la ubicación de un depósito ilegal con tres minas antipersonas. Al parecer, el grupo armado organizado recibió al Frente 40. Estos fueron hallados en bolsas plásticas de color negro en la zona boscosa del municipio de La Uribe y, concretamente, muy cerca al sector de Jardín de Peñas. Esto fue gracias a la acción del Binomio Canino, los cuales, una vez ubicados, fueron destruidos por parte del grupo de demoliciones y explosivos del batallón. El Ejército Nacional logra con esta neutralización que las acciones de los grupos delincuenciales sean neutralizadas en pro de la seguridad de la comunidad y resguardando su integridad y contribuyendo al progreso de la región.